Música Me declaro tolimense por convicción, por adopción y por adhesión y en todos estos proyectos el elemento diferenciador ha sido la música. Había tenido oportunidad de conocer su trabajo en el Festival Internacional de Música de Cartagena y vi algo cuya calidad podría ser un aporte maravilloso para Ibagué y en ese sentido tenía eso en la cabeza. Alguien me dijo un día que la señora Julia Salvi estaba en Ibagué entrevistando unos becarios para llevarlos a Cartagena, me le presenté, ella no me conocía, yo no la conocía a ella y le dije que teníamos que hacer algo por la ciudad, que hiciéramos un festival. Me dijo que festivales no, que ella estaba haciendo un proyecto de cinco talleres de lutería en Colombia y le dije uno de esos cinco talleres tiene que ser aquí en Ibagué, en el Conservatorio del Tolima y arrancó un trabajo en el cual llevamos 10 años y que hoy estamos culminando. Ibagué en particular tiene una historia cercana a Italia, aquí después de la Segunda Guerra Mundial llegó a haber 30 músicos profesionales en Ibagué y hoy en día el Conservatorio del Tolima es una institución muy importante en el contexto nacional. Para darles una idea, Ibagué es el 2% de la población del país, pero la población estudiantil del Conservatorio representa el 8% de la población estudiantil de música de Colombia. Entonces la música es parte del ADN de la ciudad y la lutería va a ser un elemento dinamizador muy importante. Creo que la lutería tiene un enorme potencial acá en el Conservatorio del Tolima porque no existe ninguna otra escuela académica de lutería en la región latinoamericana. Vamos a ser la única escuela de lutería, además con un sello de calidad que es una gran distinción porque vamos a tener esa calidad milenaria, centenaria que nos viene de Italia porque van a ser dos escuelas que van a estar articuladas, la escuela de lutería del Conservatorio del Tolima con la escuela de lutería de Cremona. Y finalmente la lutería va a establecer un estándar de calidad, una vara, un nivel, un rasero por encima del cual vamos a construir el resto. La lutería va a ser un factor de excelencia en el conservatorio y en la forma como se interpreta la música no solo en Ibagué, en el Tolima, sino en Colombia. Aquí para arrancar el programa de lutería en el primer semestre del año entrante llevamos 10 años preparándonos, 10 años convenciendo a los sitialianos y en particular al maestro Antonio Michená que se podía hacer un programa académico de lutería en Colombia.